¡Suscríbete al canal! En principio de Shiny Post, bueno, en principio no, de hecho es el penúltimo capítulo de Shiny Post, y pues nada, la verdad, es que lo he visto ahora, mira que lo dije cuando he subido hace unas horas el de Love Live y dicho, ya lo veremos en directo o esto, no sé qué, lo he visto ahora, lo he visto ahora por la tarde, casi mediodía tarde. Es increíble el capítulo, increíble, o sea, caldeante a muchos sentidos, en fin, bueno, como vemos el concierto salió bien, el capítulo empezó con que básicamente es como acabó hace dos semanas, haciendo un pequeño resumen de que básicamente las chicas llegaron o intentaron alcanzar el nivel para que sacase todo el nivel, no sé, quería Haru, a lo cual lo acaban sacando y tal, están cansadas, pero están felices, este Haru está feliz porque todas van a fordarse, el Kyoka le dice que todas van a fordarse juntos para llegar al Nodoka Sanplas, así que nada, está llorando de felicidad Haru, y no se arrepiente de lo que hizo, bueno, se arrepiente, pero está feliz de tener unas compañeras que están ahí para ella. O sea, también no solo fue esa parte muy bonita, como lo dije hace ya unas semanas que me gustó que habéis, lo que me emocionó y tal, y estuvo muy bonito esta parte, la verdad, pero volvemos al presente, a la cual la directora acaba llamando al Manella para que diga, bueno, vamos bien y tal, que este paso se ve muy difícil, que no se logra en todas las ventas, a lo cual obviamente el Manella dice, directora, usted sabe que esto no va a ser tan fácil y va a haber problemas, a lo cual, pues nada, empieza a quedar pocos días ya para que acabe el evento, se finalice y llega el primer concierto, el primer aniversario de Tingus, así que nada, queda 900, no sé cuántas entradas y no sé qué, empieza a esforzarse, a trabajar, empieza a hacerlo todo y tal, que a todo esto el Manella había preparado un horario intensivo para las chicas para que salgan en todos los medios de comunicación, en prensa, en radio, en canales de VTuber, canales con las cuentas de Linktok, Linktok creo que era, que lo pusieron, en Coutube, obviamente por los derechos y más cuentas, la verdad, y en más lados y nada, la verdad, empieza, vamos aquí a Haru en un programa de radio, pensando ahí, bueno, diciendo que va a haber live y tal, presentándose y tal, a Kioca la veíamos en una reunión de fans por videos llamadas, a lo cual se presentaba y que le hacía feliz a Kioca que fueran los fans y todo y tal, Dio estaba en un canal de una VTuber, a lo cual no jugaban y tal, y acababan anunciando también en esto, que si ganaba le iban a dejar promocionarse en el canal, o sea, promocionaba a Tingus en el canal, Yokine, no, Yokine me ha gastado, me ha gustado bastante, Yokine tenía que aguantar en un desafío de como que hacían masaje a los pies o algo así todo duro, intenso, y no aguantó, al final aguantó, pero murió la pobre, pobre Yokine, pero me encantó, y nada, la verdad, y Momiji, ¿en qué estuvo? Momiji estuvo en un programa de gracia, en plan tipo, en plan de desafíos y tal, y de coñas, y ya está, ¿sabes? Bastante nice, pero nada, la verdad, vemos que están enfrentadas chicas, acaban pasando una semana entera, y sigue sin haber mucho avance, habían 800, también han gastado mucho, lo cual, pues Mani ya le acaba diciendo que no se preocupen, que esto poco a poco va a ir, no va a ir de una de la noche a mañana va a salir, pero que poco a poco va a ir, a lo mientras, a Mani ya le acaba llamando esa misteriosa mujer que, bueno, esa misteriosa, hay dos comillas, que todos sabemos que es Jotaru, pero bueno, aunque lo nieguen, distorsionan la voz y todos sabemos que es este, que es Ayakao Hashi, pero bueno, como que digamos que nos ha reconocido la voz, pero vale, y nada, dice que tiene que hacer el Serpoku por ignorarme y no llamarme estas semanas, y bla, 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 pero bueno, que está preocupada, y bla, 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 en el caso, nada, las chicas siguen ahí un poquito imprimidas y tal, empiezan a hacer sus ventos ahí y tal, vemos que han cogido fama con el live que tuvieron, Momiji tiene nuevas fans, la llaman, Momitan, no, Momitan la llamaron, no, creo que me llamaron, Ay, Yukine también tiene nuevas fans y tal, era muy bonita, y nada, la verdad, empiezan a crecer, repito, hay muchos ya, cogiendo muchos fans y tal, pero nada, sigue quedando poco tiempo, no se siguen vendiendo a hacer todas, y aquí las chicas están un poquito negativas, bueno, Dio, Yukine y Momiji están sad, Kyouka empieza a animarlas, y Haru, pues, llega y todo feliz, y pues la ves tú depresar a las chicas, así que nada, llega Hermaneya y dice que él se enseña la tablet, la cual le dice que quedan 200 o 100 entradas, quiero recordar, y pues nada, vemos que empiezan a repartir las chicas, Haru en su escuela, pues, empieza a repartir con su amiga la rubita, empiezan a repartir panfletos y tal, Kyouka con su amiga, que es la que le enseñó en el mundo de las idols, le dice que no le hace falta, que ya tengo aquí como unas 5 o 6, Dio, se va al programa de radio, Dio, digo, de radio, perdón, al programa este que no le gustó la berenjena y tal, y pues más gente la apoya y tal, Momiji, ¿a dónde fue? Ahí sí no me acuerdo, Momiji, ¿a quién le dio? Ahí sí no me acuerdo, la verdad, Momiji, ¿a quién le dio banda? No me acuerdo, Mira que lo he visto ahora y ni se me ha olvidado, ¿eh? Yo quién le dio a su madre, si me acuerdo, yo quién le dio a su madre, y Momiji no me acuerdo a quién le dio, te lo juro, de verdad, no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo Momiji a quién le dio, que por cierto, de verdad, Momiji también se subió unos vídeos en el TikTok increíbles, bailando pasos perrones increíbles a niveles que se tenen bastante buenos, la verdad, y nada, la verdad, no me acuerdo a quién le dio de entrada a Momiji, te lo juro, no me acuerdo ahora mismo, me veo que lo he visto y no me acuerdo, pero bueno, vemos que empiezan a bajarse las entradas, vemos el resto y tal, y pues todo esto viene porque Manella vio que sus fans la han estado apoyando y la han estado promocionando en todas las cuentas, en todas las redes, y por eso las ventas han ido de las 800 a las 200 en un día, y nada, volviendo al tema, al final del día, pues hacen también ventas con discos y tal, las chicas, y pues nada, al final se acaban con todas las entradas, están felices, acaban buscando, celebrando, y bastante nice, la verdad, todo había salido bien, todo había salido bien, no había ningún problema, pero ninguno, estamos todos contentos, había salido todo a pedir de Haru. Así que nada, al final vemos que se queda una fanática y dice vamos a brillar juntas Haru, a lo cual todos nos quedamos con quién es esta, quién es esta, todos flipando, y de repente vemos que es Ren, de High Rain, a lo cual intenta persuadir a Haru para que vuelva a High Rain, llegan las demás miembros de High Rain a decirle a Ren, no puedes decirle, quieres que decirle gracias y tal, no quieres que decir esas cosas y tal, de reclutar y no sé qué, así que nada, Ren tiene ganas de que Haru vuelva otra vez a High Rain, porque quiere que las dos estén juntas, a lo cual pues aquí empieza la pelea del amorío entre Ren y Kiyoka, básicamente Ren empieza a decir que sois las bailarinas de apoyo de Haru, que no sé qué, que Yukine solo sabe, ¿qué dijo Yukine? No me acuerdo. Hace bien las cosas, Kiyoka como que no se equivoca, Momiji que baila bien pero no sabe cantar, Río que se canta bien pero no sabe bailar y ya está. De lo cual todas se cabrean y tal, y pues nada, pero que literalmente Ren pasa a escucharla, literalmente decía que no se escuchó, paso, literalmente, y en plan de Kiko Poneo, amigo. Así que nada, re intensa la Ren. Nada, el Maneria, por cierto, estaba flipando, el Maneria estaba a lo lejos flipando, le dice, ¿qué cojones? Estoy flipando. Pero bueno, nada, Haru se tolraya y tal, y a lo cual pues lo que hace Kiyoka y Ren, están discutiendo que literalmente dice, tú no te metas, Haru, lo estás discutiendo con ella y no puedo opinar, Haru. Evolviendo el tema, nuestra querida Kiyoka y Ren proponen un desafío en la cual, si les llega a emocionar, dejarán de entrar a reclutar a Haru y se quedan con ellas y está haciendo historia, pero si pierden y no las llega a emocionar, Haru tendrá que volver a High Reign. A lo cual, aquí hay la propuesta, en la bolsa me encanta que dice, ¿qué ha salido, Maneria? En la bolsa y tal, no sé qué, dice Pudin y da, bueno, no son tan malas, dice el río tan, y en plan de, río, no te vas a ser, Dios amado, no se vas a usted. Y nada, la verdad, viene el, el Maneria les pone a las chicas, el vídeo de High Reign, de a quién se enfrenta, que por cierto, estuvo, estuvo un poco, bastante deprimido de Kiyoka, rayada de lo que le dijo, que solo hace bien las cosas y ya está, o sea, no se equivoca y ya está. Y nada, la verdad, vemos la canción de High Reign y fue increíble, buena canción, buen baile, la ropa, bueno, es de High Reign, no me sorprende. Fue increíble. Fueron dos minutos, creo que fueron dos minutos, pero intensos, intensos de calidad y de potencial que tiene High Reign. O sea, todos, después de que se miran las mismas caras, todas las chicas están flipando. Incluye el Nomeami, claro, está flipando el potencial que tiene High Reign. Y claro, aquí dicen las chicas, tenemos que impresionarla a estas para que Haru se quede. Es que era, es un nivel increíble. Mira que ya dijimos que cuando vimos el, el baile de Things juntos, al máximo poder con Haru, al máximo poder, dijimos, está genial. Y aún así, a las chicas le faltaba mucho para llegar al nivel de Haru, pero estaban intentándolo y lo hacían bien. High Reign, aquí está a otro nivel. Como cierto, está el nuevo miembro de High Reign, la peli azul y esa chiquitita, que es la que lo había sustituido Haru. Me voy a ir al tema increíble. Increíble. Es que fue perfecto. Fue perfecto como lo hizo High Reign. No tengo nada que decir. Tienes que verlo. Y ya se acabó el capítulo. La verdad, me quedé en plan de, ¿cómo? Increíble. En fin, este... Ankatamaki, bueno. Kyouka no se desanima. Entiendo yo, vamos. Haru y... Y Kyouka, las dos... No, miento. Haru y Ren eran buenas amigas. Una vez editaron una audición para High Reign juntas y aprobaron. Subieron a más alto y llegaron tan lejos como quieran. Bueno, y llegan tan lejos como quieran. Eso es lo que pensó Ren. Pero Haru era el único momento que podía ir a algún lado. Con la retirada de Haru como desencadenante, Ren se vuelve a entrenar para volver a empezar como una idol. Y ahora High Reign puede responder a todo el poder de Haru. Le dice entren a Haru una vez más. Sus fuertes sentimientos afectan inesperadamente a Kyouka. Bueno, esto es básicamente como un resumen de lo que te he dicho yo ahora mismo. Pero bueno, sí. Básicamente ahora mismo Kyouka está agarradísima porque después de haber visto el vídeo y tal y eso obviamente sabe la historia de Haru y Ren y tal pues como que ya siente un poquito intimidada pero bueno. Está agarradísima las cosas la verdad Kyouka. Tiene un potencial pero me encantó como la ignoraba porque me hizo la coña como diciendo cuando hace Kyouka sus coñas de usuarios y ya está pero nada más. No me vi los especiales los tengo que ver pero no creo que no me he perdido casi nada en principio pero bueno. Menos aquí a Haru un poquito preocupada la verdad. Bueno, sí, un poquito preocupada es a Haru. A Kyouka aquí en modo incógnito pero como sorprendida para así decirlo no sé con quién estaba hablando pero estoy sorprendida a Kyouka me imagino que habrá acá con Haru y le voy a contar la historia con full detalles. Vamos aquí a Ria Tan también no sé si ya es nerviosa o es cansada a lo mejor por la práctica. Vamos aquí a Ren que esto sí es cansada por práctica y tal es que Ren mira Ren la ves en el escenario y está todo seria todo esto. Después vimos el pasado con Haru y ella es súper tímida y ahora lo vemos otra vez y es como que medio confiada pero a la vez con su voz de timidita. Así que nada. Luego vamos aquí a Yukine también el cansante de las prácticas y tal algo que tiene que haberle dicho y Momiji también algo que tiene que haberle dicho o el Manella que tiene pinta que es el pasillo antes que la oficina de la presidenta tiene pinta que es del Manella o de Haru incluso pues han salido Kyouka Dio Momiji, Yukine y la misma Haru o sea que entiendo yo que o está hablando Haru o está hablando o está hablando de Manella uno de los dos así que nada veremos que nos va a traer el capítulo número 11 el último capítulo de Shiny Post repito ya no va a haber más pausas de aquí al final pues o sea esta semana y la siguiente ya son los dos últimos capítulos y no va a haber más pausas obviamente ya va a acabar así que nada a ver que nos va a traer el capítulo número 11 de Shiny Post que es que viene el salsero fuerte y es que me huele porque encima que me olvidé decir como que dijo que podía ir y Manella dijo a Jotaru yo sigo diciendo que es Jotaru como no sea Jotaru yo me quedo con la boca abierta pero yo digo que es Jotaru que puede ir a lo cual veremos como apaga Jotaru y me voy a reír bastante la verdad así que nada veremos qué va a suceder empieza el como dije yo empiezo la pelea de la morillo por Kiyoka o sea por Haru entre Kiyoka y Ren aunque Kiyoka tiene a Yukine pero igualmente también puede tener a Jotaru así que nada más yo aquí lo dejo nos vemos vale hasta la próxima Jotaru